Me siento muy identificada con lo que está pasando, con el movimiento que está sucediendo, donde estamos diciendo que no nos bancamos ciertas cosas. Me siento muy identificada también en la otra parte, en el de callar por miedo, en algunos casos por no caer mal. Vos sabés que nuestra profesión tiene un poco que ver con la mirada del otro, pero creo que por suerte está bueno aprender a decir lo que te pasa en el momento. Que te pasa, al menos en mi caso, intento el equilibrio, ponerme en el lugar del otro y no pretender siempre tener razón y poder llegar a un acuerdo con alguien que quizás piensa muy distinto.